El pasado 2 de enero, Osman Barrios presentó la Custom Bagger Lola 917, una motocicleta de Enrique Pérez. La presentación se realizó en el bar Mamahuana, ubicada en la zona 1 de la ciudad capital, lugar que estuvo lleno de bikers que esperaban con ansias la revelación de la motocicleta. El momento tan esperado sucedió cuando Osman llegó y al rugir de los motores presentó a Lola 917. Como es costumbre, los invitados fueron bien atendidos, con un exquisito lechón, y la fiesta continuó hasta el amanecer. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Osman Barrios, estamos aquí en la presentación de la motocicleta Lola 917. La verdad que fue un proyecto muy deseado por nosotros, la verdad que totalmente el rediseño de la motocicleta fue ideado por mí en el taller. Quique nos dio la oportunidad de trabajar con su motocicleta y nos dio carta libre e inspiración para la motocicleta. ¿Qué les puedo decir? La verdad que nos inspiramos mucho en los carros Porsche 917K, que se corrían en Le Mans en los años 70s, y también en los carros Lola del reconocido actor, corredor de motos, corredor de carros Steve McQueen, que a nivel mundial todos lo conocen como el rey de lo asombroso. ¿Qué les puedo decir? Es una motocicleta muy robusta, con un diseño muy recio, muy único a nivel mundial. Todo, todo lo de la motocicleta que hicimos nosotros es totalmente a mano, las maletas, la lodera trasera, la lodera delantera fue rediseñada, inspirada en una lodera de los carros Porsche 917. La verdad que gracias por venir a la presentación de la motocicleta, tanto Quique y yo, la verdad, vivimos la pasión por las motos. Hola, pasión por las motos, mi nombre es Quique Pérez. ¿Qué les puedo decir? Gracias a Pasión por las motos por estar acá. Ustedes los medios, sin ustedes los medios, pues no se podría esto. Tenemos aquí a Lola 917, inspirada en Steve McQueen, que corre Porsche. ¿Cómo empezó? El rollo empezó el día 9 de agosto. Era un proyecto de tres meses, una semana o una semana menos, según Wolfman. Bueno, nos atrasamos un poquito por alguna razón, pues los colores originalmente de la moto a los Porsche que corre Steve McQueen es celeste con anaranjado. Yo solo le hice un pequeño cambio, que a mí me encanta el azul y pusimos el azul, pues verdad. Y luego los detalles, el cromo y todo, pues lo del cromo fue de Freddy Cabrera, suspensiones y maletas, pues todo lo eléctrico y mecánico, talleres a Miguel, lo principal, Osmas Barrios, lo que es el diseño, pintura y arte, pues verdad. Yo feliz. Triste porque cuatro meses sin la moto, uno que es apasionado por las motos, pues a uno le encanta y pues no hallaba la hora que la moto estuviera. En ningún momento, cuatro meses no supe cómo era mi moto, solo el día 9 de agosto que la dejé. Hoy sorprendentemente la veo y es una belleza de moto, una belleza de moto que las comparto con pasión por las motos, con todos mis amigos bikers. Y pues doy gracias a Dios, que por él es que soy quien soy, estoy aquí y pues la verdad, luchen por sus sueños todos y logren. Pasión por las motos, gracias. Pasión por las motos, gracias.